Noche de Abril 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 otro tono y derrote mis angustias y al no tener alguien quien me respondiera cuantas preguntas me hiciera en el silencio en la noche, me hice un reproche, eché mano a mis argusias, deshojé las flores mustias que me dejó su abandono, temple mi arpa en otro tono y derrote mis angustias.